En momentos solitarios como este, sitúo mi vida en una lucha constante por creer que existe algo mejor. Y desde lo más profundo de mi alma, compadezco a la nación o al grupo de personas que tienen la mala fortuna de enmarañarse en la red de la esclavitud. Nací esclavo en una plantación del condado de Franklin, en Virginia. No estoy muy seguro del lugar exacto ni de la fecha exacta de mi nacimiento. De mi padre, ni tan siquiera conozco el nombre. A mis oídos han llegado rumores de que se trataba de un blanco que vivía en una de las plantaciones vecinas. Nunca recibí ningún tipo de educación mientras fui esclavo. En la plantación de Virginia, los niños se alimentaban de forma muy parecida a como lo hacen los animales irracionales. Me acuerdo que en una ocasión, vi a mis amas más jóvenes y a algunas señoras que las visitaban, comiendo galletas de jengibre en el patio. En aquel momento, me pareció que aquellas galletas eran la cosa más extraordinariamente tentadora y deseable que jamás hubiera visto. Entonces ahí, y en aquel momento, decidí que si alguna vez era libre, el colmo de mi ambición sería llegar a poder comer galletas de jengibre de la misma manera en que veía hacerlo a aquellas señoras. Cuando nos libremos de los prejuicios raciales y nos enfrentemos a los hechos, será entonces cuando tengamos que reconocer que, a pesar de la crueldad y prejuicio moral de la esclavitud y de las injusticias perpetradas contra nosotros, el negro ha obtenido de la esclavitud tanto como el blanco. Como activista siempre sostuve que los afroamericanos no debíamos reclamar una igualdad de derechos con los blancos, sino que debíamos perseguir igualdades económicas en trabajos de baja paga. Líderes de mi cultura, la afroamericana, me han criticado exhaustivamente por esto. Y quiero proponerte algo. Te reto a que te atrevas tú también a juzgarme. Pero no sin antes conocer mi ascenso. Mi ascenso desde la esclavitud. Música 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 Música